Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en un Tornet Vamos a continuar rapidamente la verdad es que quiero continuar con esto Ya quiero llegar a casa y hacer mis desmadres Porque estaba pensando que me voy a tener que salir en un Tornet Una, dos, voy a tener que renderizar y acomodar los videos y todo eso Un pinche desmadre y bla 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 Otro desmadre y cuando me vuelvo a meter en un Tornet me voy a quedar a medio camino Y a oscuras y otra vez voy a estar respawniado por los zombies Y hacer un pedo y ya saben ¿no? Todo el desmadre clásico, desmadre Entonces dije no, vamos a terminarlo de una buena vez Para no tener peros ¿Es que tenemos esta madre? ¿Es en serio? Ah que la verga wey Osea ya se, no mames Ya se respawnearon Súbete, súbete, súbete Que pedo, como ves que se respawnearon ya No me la creo, en serio Que pedo eh No lo puedo creer wey Vamos a reparar todos los carros Chimete mal Ya cada vez tira menos Ahi esta, ya esta Ah chinga poco eso ya tambien solito Y es que no me salio ahora ningun bote de gasolina Y si me hubiese salido un bote de gasolina Si hubiéramos bailado Dame mas gasolina No no mames, que mamada Jaja, que mamada, que mamada Un mazo, pensé que era otra cosa Además si que hay mas pinches este, balas por ahi pero Ahora si que ahi los vamos a dejar porque Una chingada este pedo Que comida nada mas Ya perdemos Vamos a ver aqui que habia no Es que, bueno el episodio pasado pues estabamos buscando Orale wey chido Estabamos buscando Uuuu No, si es mamones en serio Y saben que, que el stick ya lo tire Le rey un stick Cuchillo esta madre Ya no traia Que mamada con este cabrón Ya no traia balas de nada Ya no traia Flechas No tenia clavos No tenia nada banda Por eso salimos A buscar a ver que pedo Que encontrabamos Pero ya vamonos banda Que la neta a mi me urge Irme Quiero pasar a la otra granja A matar a los zombies Primera Segunda A ver que hay Porque la neta si esta chido Este pedo Ya ni siquiera Ya ni siquiera El Como se llama El SP Osea la energia La que tenemos Alli de amarillo Ya no se me baja tan rapido Porque Ya hemos estado subiendo Al endurance Y cuanto traigo Ya tengo 138 Yo creo que El que le vamos a subir Primero va a ser Al de warriors Para que lo tengamos A full Es el mas barato Esta en 200 baros Oh miren Si matamos animal Lejos del de No es que yo Le traigo un chingo De cosas Ahorita no me va a alcanzar Ni para guardar nada Quiero sacar la neta Uy wey Hay un chico de cabrones Que pedo Puro pinche ranchero Aquí Esperense putos Es mas Sacando el swag Órale putos Ay wey Ay wey Ay wey Corre 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 Óyeme Que hijo de tu Madre Y ya se respawnió Otro hasta allá Ah como lo ven Bien chilorio Les digo que ya salen Un chingo de zombies Ok Cherrastro de zombies Ja 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 No pero si me bajaron Se pasaron de lanza Y unos pinchos Pinchos ya no quiero Miren Ah es que es el bonjour clip Un machete Machete Antes pensaban Bueno no se si sepan Pero antes pensaban Los estadounidenses Que los machetes No se llevan para nada Nomás Para matarnos Entre nosotros Los mexicanos Y mirenlos Ahora ya todos Utilizan Que casualidad No Como van las balas 15 balas 10 Estas no las puedo juntar Ahí esta huevo Como chicas No Es que hay unas Que si se ponen bien fresas Y no se pueden juntar Como ven Tengo Un montón de materiales Un montón Un montón De materiales Falta Un stick Un stick Les aviso De una vez Banda Este capítulo Lo va a hacer Super cortito O sea Nada más Llego al cantón Hago lo que tenga que hacer Y lo corto Porque Se me olvidó Que tengo cosas que hacer Bueno no se me olvidó Si Si se que tengo cosas que hacer Entonces La cuestión Esta que Que arde Esta que arde Tengo que hacer La verdad Y dije Bueno pues Les grabo un cortito Pero bueno Este día Les subo Doble episodio Bueno espero Acordarme De subirles doble episodio Si no Y a ustedes me recuerdan Me dicen Oye pinche culero Te pasaste de lanza No nos subiste doble episodio Ahora Ahora queremos Cuátruple Para que se te quite Por mamón Ustedes me dicen eso La neta Ustedes me lo dicen En los comentarios Y yo Yo voy y se Les pongo Cuátruple Quíntuple No se Y ustedes dicen Obviamente tampoco se manchen No No me vayan a decir Diez episodios Nada más por no No pasarle dos Güey Pues hace que pedo Siga habiendo lo mismo Es que Es que en serio Uy Pérate Pinche loco Palo de golf Si es lo mismo Venga su madre Oh Me rompió un hueso Por sentirme Muy pinche yolo Me rompió un hueso Y creo que ya están Los Los elotes Desde aquí los veo Creo que ya están No puedo correr Vanda Porque me rompí Un huesito Lo bueno es que tenemos Allá curitas Bandas Tenemos Putimamadas Miren Para que vean que no Es cierto que No me salía el celular Ahí están los árboles Cortados Hasta allá Bueno Por si no ven Miren Son los árboles Cortados Del episodio pasado Y pues obviamente Aquí también siempre hay árboles Y hasta allá se ven cortados Este es un arbusto Pero estos están cortados Pues bueno Ya llegando Pues me curo ¿No? No hay peor Aquí creo que Estaría bueno Taparle No sé Algo así ¿A que no puedo brincar? Me llena Déjenme ver Si aquí ya se exponeo Ah wey wey Ya se exponeo algo Tuercas Ahorita probamos Lo de Las miras telescópicas Es que me urge Pues es una trampa Snare Le hubieran puesto Snare Le hubieran puesto Tramp ¿No? No sé Así Y siguen Mis pinches Mamadas ¿No? Los pinchos Los pinchos Pinches Y ¿Saben qué? Voy a tener que ir a Por madera Jolines Voy a cortar un puto árbol Y eso nomás ¿Por qué creen? Porque necesito una Pinche stick Nada más No puedo creerlo Un árbol Por una Pinche stick Chale wey Con cuidado Porque luego Por allá hay weyes Ahí hay uno Dos ¿Ya vieron? Ahorita los mato Con 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 mi sniper Chafa Que la mierda Ahorita los mato Chequense 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 Miren En tu jeta Pinche Que culero Oh No se murió Che Puto Ahí viene a mamar Espérenme Chequense Chequense Con el que sea Pero ya Neta wey O sea ¿Cómo le hace? Para verme Desde hasta allá Tiene ojos de snipe Pero Que chingados Espérenme Vamos a recargar Esta madre Recárgalo Cabrón Que la chingada Se me olvidan Que no es minecraft Este pedo Maldita sea Ahí está ¿Dónde está el stick? No mames Es en serio Está siendo de noche Y aquí donde estoy En mi cuarto No está No hay luz O sea Estoy a oscuras No Voy a ver peor No voy a ver Nada Vamos a la chingada Aquí también quiero cerrar Levantar Oh Pues podría poner Los pinchos Pinchos Pinches O las Estas murallitas Pero es que Si lo Si lo Quitarían Ay Que la canción Traigo píldoras Miren Voy a chingar Estas Oh Las azules Te suben La vida Y Te odio Madre Y las vitaminas No sé Que te suban Bueno Pero dice Purificador Estas Las combinas Con una botella De agua Y ya no te hace Daño el agua Pero pues es una Reverenda Mamá O sea Hacer eso Dos Una No No se puede Juntar Dos Cuatro Porque no se puede No se puede Ya vieron Es que son Tres balas Y de magnum Si lo valen Déjame Checar algo Aunque traigo Banditas O vendas Benditas Banditas Esto lo voy a poner Aquí ¿Qué es esto? Aquí traigo Los pinches Apple juice Pendejo Para que se baje La sed El imbécil Este Oh Vamos a hacerle El silenciador Wey Ya se me había olvidado Muchos silenciadores ¿Es en serio? Ah Que chaquito Esto Esto es el metal Con esto Se hace No Esto es un pedo Vamos a guardarlo No No son los silenciadores Con esto Tampoco Me equivoqué Me confundí Si es cierto Con eso se hace la cama Se hacen las patas De la cama Bueno Vamos a Can es chatarra Vamos a dejar aquí Las cosas de crack Bueno Bueno Me voy a llevar Esto Quiero ver Si se puede Ponerle La mira Telescópica Esta madre Es una que cualquier madre Pero ya saben Se ponen fresas Ahí wey Crafting Ponemos esta madre A ver Vamos a probar Con esta Ah Muy Muy verga Señor Muy chingón Su pedo Pero ¿Dónde está La pinche Mira Telescópica Pinche Inútil Está ahí arriba No Ahí está Ahora sí Crafting Esta madre Esta madre Las hoquitas No El martillo No F*** Del cuchillo No F*** Este buen No sé Qué pedo Y el Rad Flare O a que se vea Quién sabe Y esta madre Tampoco No quiere Wey Ay Voy a tener Que buscarlo Saben Vamos a Vamos a Probarlo A ver Pepe, pepe, pepe. ¿Qué dice aquí? ¿Sera para que te rescaten? A ver si no la cago, ¿eh? Y hasta aquí se acaba el gameplay. Órale, wey. Y luego... Es como para que... Me lo estoy pegando, pero Es para que te encuentren, ¿no? A la lejanidad ¿A qué tan lejos se ve? Yo me imagino que debe ¿Qué se hizo? Ah, ¿no te dije que es un cerdo? Sí, es como para que te encuentren, güey Y lo lanzas hacia arriba ¡Qué pendejo! ¿A ver qué pendejo? Es que es como una bengalita, güey Chaquetera Nada más que en vez de las Que se truenan y se avientan a lo loco Esta se ve porque Va soltando chispitas ¿Cómo ven? No, pues muy chido su pedo y todo Pero no encontré con queso ¿Cuál será de...? A ver, déjenme checar algo Bonjour, dos, tres Dos, tres Déjenme checar esto No, no se puede, güey Voy a disparar una Chinga esa madre Quiero saber que Ah, está apagado Ahí va ¿What? Ah, es que lo tengo en Semi-automático Oh, suena chingón, eh Ahorita por andar del mamando, güey Van a llegar un chingo de zombies Desde casa de la burger Me van a romper mi madre Vamos a... Miren, la luz sí se ve hasta... Desde aquí hasta allá Está hasta allá y sí se ve Bien mamón Esas pinches notas ya ni me he empeñado En buscarlas, güey Quién sabe para qué son Me imagino que crafteas algo Con ellas A ver, déjenme Tengo una idea ¿Qué? Oh, puedes escribir Oh, o sea, tú la pegas Y puedes escribir Help me, please Bueno, así nos escribir, pues Pero... Es como para que... Ay, qué pendeja Ya, cabrón, déjame salir Es como para... Si estás jugando con alguien Pues avisarle, ¿no? Estoy en tal lado, ¿no? X madre Ok, aquí están nuestras madres Explosivos Es que, ¿saben qué? Tenemos ya nuevos Integrantes en el equipo Que serían estos dos cabrón Cuchillo debe ser para la carne Pero como, ¿pa qué, güey? Crafting Esta madre Y el cuchillo No hace nada Y aquí No hace nada No, no entiendo No entiendo ¿Para qué chingados están? O sea, sé que puedes pegar con ellos Pero vas a hacer una mierda de daño, güey ¿No? Ponlas todas Pinche porquería No me voy a alcanzar el espacio No me voy a alcanzar el espacio Y la Yuri Maga Sin para qué sirve Quién sabe Voy a tirarlas, güey Es que la neta Qué pido Estas balas también las voy a tirar Ya sé que voy a hacer Sí, ya sé, güey Ya sé, güey A ver Drop Son tres balas ¿Y este bonjour clip? Inga, su madre Me falta espacio Anda, qué hago Es que la Chainsaw es la Chainsaw A ver, acá no tengo espacio neta No Aquí tengo espacio Bueno, vamos a checar algo Bueno, no a checar algo Vamos a gastar balas A lo imbécil Ahí está Voy a gastar tres balas Porque estas tienen un top Oh, oh Eso sí fue una mala idea Se escucha hasta casa de la verga ¿Se escuchó? ¿Escucharon? Tengo la de cuatro Pero por qué Oh ¿Por qué? Chingada madre Puta, ahora Cinta de mamón Es que es por rollo, güey Entonces Nah, ya me Ya me la mamé Porque ya me gasté Esas madres Fuck Ya ni pedo, güey O las encuentras llenas O no las encuentras En pocas palabras Chinga, su madre Comida Siete Quiero ver lo de los rifles Ahorita que no hay zombies A ver si no No me cae en la voladora Miren Este no Ya sabemos que sí Y este no se Bueno Vamos a probarlos, ¿no? Ay, güey Este Tiene cuatro balas Ah, no mames Oh Qué loco Cuatro Ya vimos de cuál es Es de esta Del bonjour clip Porque aquí trae Deja las cuatro Y agarró las dos ¿De dónde, güey? Las dos de aquí Sí es el bonjour clip Qué loco Vamos a agarrar este A ver cómo se escucha Bueno Sí habíamos escuchado Bueno Chica, su madre Y aquí ya Podemos agarrar El bonjour clip Ya no tenemos más Estas pinches balas Chica, su madre Qué loco, eh Ya encontramos Las balas De esta madre Y de esta A ver Puta madre Vamos a ver Amunation Nato Printa Ah, es como Metra, güey Bueno X Para no gastar más A lo pendejo Vamos a dejarla aquí También Oh, qué loco Está este pedo Güey Loco, güey Diez flechas Ah, cabrón Ya tenía hambre El señor Vamos a chingarnos Uno de estos Cuánto baja Ahorita que me voy a asomar Ya viene La oleada de zombies Más grande Está más vista, ¿no? No veo a nadie Es que apenas vienen ¿No? Ja Bueno Vamos a beber agua Porque este, güey Hijo de la chingada Eso me caga Está haciendo esto Y ya, güey Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Masito, loco Este masito Es la neta La neta Me gusta que encuentro Otra cosa, mijo Ya no se ha spawneado Nada aquí Si se ha spawneado Pues no se ve Qué chido Miren todo lo que llevamos Ya nos armamos Le doy un chingo De cosas Balas Ah, chinga Y ese bonjour clip Ah, ya no trae Bueno amigos Pues hasta aquí Dejo el episodio De hoy Fue cortito Como pueden ver En la próxima Pues espero Espero acordarme La neta Es que he tenido Muchísimo trabajo Muchísimas cosas que hacer La neta Espero Poderles poner Un doble capítulo Que no sea de esto Nada más Sino de otro juego Y bueno Si se me llega a olvidar Porfa Acuérdenme, ¿no? Para Se los voy a regresar Doble O sea Que si eran dos Episodios En un día Les voy a subir Cuatro De diferentes juegos Obviamente Para que no se me aborran O sea No van a ser cuatro De este O cuatro De Skyrim Puedo subir de este De Skyrim De Cube World Y de APB Este Reloaded ¿No? Si quieren O no sé Ustedes avísenme Es más Ustedes eligen Si no les subo El episodio Ustedes eligen El juego Y yo se los subo ¿Va? Nos vemos en la próxima Bye